El Nacional y del Secretario de Educación, la Cámara o la Diputación de Congreso local, ya venía trabajando a través de la misma Comisión de Salud desde hace como... más yo creo que al inicio de la legislatura subimos por ahí una iniciativa que tenía que ver precisamente con la prevención para la obesidad en el Estado de Chihuahua. Esto de alguna manera va a quedar dentro de la misma ley en un capítulo por ahí que vienen algunos programas en el sentido de que queremos reformar la propia ley de salud, que ahorita ya tiene más de 20 y tantos años que no se reforma. Entonces la propia ley ha sido rebasada por la realidad. Una de las cosas que queremos implementar precisamente en esta nueva ley que vamos a presentar antes de que se termine nuestra legislatura y que posiblemente la estemos aprobando en un periodo extraordinario es precisamente lo que tiene que ver con obesidad. Si son o no las declaraciones nacionales o no, nosotros lo estamos tomando ya en cuenta. Y no creo que no bastaba solamente con la atención a las tiendas escolares o no. Esto tiene que ir más allá, incluido el caso del cambio de un estilo de vida que hemos llevado muy cercano precisamente a nuestro vecino del norte y que bueno, pues tenemos un estudio muy parecido en la alimentación, en la forma de movernos, en los mismos medios de transporte que utilizamos, la misma forma en que nos divertimos.